¡Hola, Doña Susi! ¡Hola, Gaba! ¡Qué lindo es su huerto! ¡Cuántos alimentos tiene! Gracias, Gaba. ¿Quieres ayudarme y te cuento por qué los productos locales son los mejores? ¡Sí! Mira, Gaba, al tener un huerto o comprar tus alimentos a pequeños productores, ayudas en muchas cosas. Mejoras tu salud porque los alimentos son más frescos, naturales y variados. Son más ricos y sabes de dónde vienen. Ayudas a la economía de tus vecinos y a la tuya. Apoyas al medio ambiente, ya que no se necesita transportar ni emplasticar los alimentos. ¡Guau! ¿Solo comprando productos locales puedo ayudar en tanto? ¡Gracias, Doña Susi! De la mata a la olla. Elijamos alimentos naturales de los productores locales. ¡Todos ganamos y ahorramos!